Nota Electoral En el marco de las elecciones que se llevarán a cabo el 5 de junio en Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, destacó el compromiso de la ciudadanía y señaló que el instituto y los organismos públicos locales están llevando a cabo todas las actividades establecidas en la ley para que 11.7 millones de electoras y electores puedan acudir a las urnas a ejercer su voto. Casi 5.000 funcionarios electorales del INE están capacitando a más de 147.000 personas que se requieren como integrantes de las mesas directivas de las más de 21.130 casillas que instalaremos en esas entidades. Afortunadamente, una vez más, la ciudadanía está aceptando la invitación del INE, de su INE, y ya tenemos cubierto el número de funcionarias y funcionarios requeridos. En un mensaje difundido en sus redes sociales, dijo que ya están registradas las coaliciones y candidaturas que competirán por las seis gubernaturas, así como por las 39 presidencias municipales en Durango y las 25 diputaciones en Quintana Roo. Desde el primero de abril, las y los candidatos a las gubernaturas comenzaron a subir sus datos curriculares al sistema del INE, Candidatas y Candidatos Conóceles, para que la ciudadanía pueda contar con más información para decidir su voto. Asimismo, hay un calendario de debates organizados por las autoridades electorales locales para que las y los aspirantes puedan confrontar sus ideas de cara al público. Y otros sistemas, como el del voto de las mexicanas y los mexicanos residentes en el extranjero, los programas de resultados electorales preliminares y los conteos rápidos, se están terminando de afinar para que nuevamente funcionen de manera puntual y correcta. Agregó que la puesta en marcha de las medidas establecidas y la colaboración interinstitucional garantizan que las elecciones se lleven a cabo con legalidad, equidad, transparencia y certeza. El INE, junto con el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, los organismos públicos locales electorales y los tribunales electorales de los estados, hemos firmado acuerdos de integridad electoral con las fuerzas políticas locales con el fin de propiciar contiendas limpias, respetuosas y apegadas a la ley. Estos acuerdos buscan promover la equidad en la contienda, propiciar condiciones de libertad y respeto al voto, prevenir la violencia de género y cualquier otro tipo de violencia durante las campañas, y evitar prácticas que atenten contra la dignidad de las personas y la libertad del sufragio. Conoce más en centralelectoral.ine.mx Nota Electoral Central Electoral